El desempeño del proceso en diferentes municipios, en lo que no he tenido la oportunidad de ir a visitarlo, he tenido contacto directo con los compañeros dirigentes y lo que puedo asegurar es que el evento ha sido un éxito total, ha habido una gran participación fundamentalmente en los municipios que no son San Francisco de Macorís y aquí en San Francisco de Macorís la votación ha estado enmarcada dentro de lo que más o menos nosotros esperábamos. De manera que yo puedo decir que esta consulta ha sido un gran éxito aquí en la provincia de Duarte. ¿Cuándo podríamos estar hablando de resultados en el día de hoy más o menos? Bueno, ya hoy posiblemente para las 10 de la noche tendremos resultados porque las mesas van a comenzar a cerrar a las 5 de la tarde, ya en poco tiempo y como hay cómputo electrónico pero también hay cómputo manual, nosotros pensamos que ya eso de las 6 de la tarde en el centro de cómputo en Santo Domingo vamos a comenzar a recibir las informaciones de todo el país. De manera que antes de las 10 de la noche, vamos a tardar las 10 de la noche y el país sabrá quién será el compañero que va a contar con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana para ser nuestro candidato en las elecciones del año 2024. Independientemente del ganador, ¿podríamos hablar de unidad del PLD después de este proceso? Sí, yo creo que hay una voluntad de todos, de toda la dirección del partido y además el compromiso de los aspirantes a respetar los resultados de esta consulta y todo el mundo es consciente de que del respeto a los resultados de esta consulta dependerá la posibilidad de la victoria electoral del partido en las elecciones del 2024. Por esa razón, podemos asegurar que el que salga con el apoyo mayoritario de los compañeros ese será el candidato del partido.